Karen Greenlee Eventualmente la policía la encontró en el siguiente condado con una sobredosis de Codenta y Lenol Fue acusada por conducción ilegal de una coche fúnebre y por interferir con un entierro No hay ninguna ley en California contra la necrofilia En el ataúd con el cuerpo Karen dejó una carta de 4 y media páginas Confesando los episodios amorosos con un aproximado de entre 20 y 40 hombres muertos La carta estaba llena de remordimientos sobre sus deseos sexuales ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué? Miedo al amor a las relaciones Ningún romance alguna vez lastimó como este Son los agujeros Soy una rata de la morgue Este es mi agujero quizás mi cueva La carta demostró ser su caída por robar el cuerpo y el coche fúnebre obtuvo 11 días en la cárcel Una multa de 255 dólares dólares y fue puesta en un periodo de prueba durante dos años con tratamiento médico recomendado Mientras tanto la madre del fallecido la demandó argumentando que el acontecimiento dañó su psique Pedía un dólar millón de dólares Aunque se conformó con 117.000 por los daños generales y punitivos La prensa tenía un día de campo Los abogados se enriquecieron y Karen perdió su carrera y fuente de satisfacción sexual Karen está ahora más cómoda con su sexualidad Cuando escribí esa carta aún escuchaba a la sociedad Todos decían que la necrofilia estaba mal Entonces debía estar haciendo algo malo pero mientras más gente intentaba convencerme de que estaba loca más segura de mis deseos estaba Y el olor a muerte Claro Encuentro el hedor a muerte bastante erótico Hay de hedores a hedores Si tienes un cuerpo que estuvo flotando en la bahía por dos semanas o una víctima que se quemó eso no me atrae demasiado Pero un cuerpo recién embalsamado es otra cosa Incluso hay una atracción hacia la sangre Cuando estás encima de un cuerpo tiende a expulsar sangre por su boca Mientras le haces el amor apasionadamente Tendrías que estar ahí Supongo Enamoradas de la muerte Las terribles confesiones de Karen y Leila Las necrofilas más famosas del mundo Estas dos mujeres rompieron los moldes y se animaron a hablar de un fenómeno del que poco y nada se sabe La historia de dos amigas que le contaron al planeta que las movilizaba a relacionarse con cadáveres No apto para impresionables Pocos son los casos públicamente conocidos de necrofilia Y muchísimos menos los que no están asociados a crímenes Algunos de los necrófilos más famosos son más célebres aún por sus asesinatos Como los serial killers Jeffrey Dahmer y Ed Kempar o el caníbal japonés Issei Sagaba Por nombrar solo a algunos Sin embargo hay quienes únicamente buscan mantener relaciones eróticas con fallecidos El tema es claro Que sean descubiertos Y más importante aún Que se animen a hablar Esta nota se centra en dos personas que no solo lo hicieron sino que Además tuvieron la valentía de confesarse a corazón abierto y sin vergüenza Ambas son mujeres estadounidenses y amigas Sus nombres son Karen Greenlee y Leila Wendall La necrófila empoderada El 17 de diciembre de 1979 Marian González se encontraba junto a algunos de sus familiares en un cementerio de Sacramento, California Allí esperaba que un coche fúnebre trajera los restos de su hijo Yonele Mercure Quien había muerto una semana atrás El entierro estaba preparado Solo faltaba que el vehículo arribara desde la casa velatoria Memorial Lone Pero jamás llegó El 19 de diciembre de 1979 El cadáver de Mercure fue encontrado en el cercano condado de Sierra County Adentro de su ataúdí en el mismo cadalab que debería haberse presentado dos días antes en aquella necrópolis Junto al cajón Se hallaba la aprendiz de embalsamadora encargada de transportar el cuerpo inconsciente y sobre el mismo Había una carta Estaba firmada por Karen Greenlee La empleada en cuestión ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Miedo al amor A las relaciones Jamás un romance dolió tanto Soy una rata de morgue Esta es mi ratonera Y quizás mi tumba había escrito llena de remordimiento Pero lo más fuerte estaba líneas atrás Allí Confesaba haber tenido sexo con unos 40 hombres muertos a lo largo de sus 23 años de vida Con la mitad practicaba el traple Pararme sobre ellos descalza o en chanclas ya que me excitaba ver sus fluidos salir por sus agujeros corporales Aplastarlos me hacía sentir victoriosa Poderosa dominante Greenlee fue trasladada de urgencia a un hospital Donde le realizaron un lavado de estómago Robert Trashialow el médico que le salvó la vida confirmó que la joven había intentado suicidarse mediante una sobredosis de pastillas Según el doctor La paciente estaba extremadamente deprimida Karen fue juzgada y encontrada culpable por el robo del auto y del cadáver Pero no por haber mantenido relaciones sexuales con él La necrofilia no estuvo tipificada como delito en California hasta 2004 Cuando el gobierno de Arnold Seward Sannegar la consideró como tal La joven Que por supuesto perdió su trabajo fue penada con 11 días de cárcel Una multa de 255 dólares y dos años de probación con tratamiento psiquiátrico incluido Greenlee asistió a todas sus sesiones de terapia Pero al contrario de lo que se esperaba fue en ellas donde concluyó que no había nada malo en lo que había hecho ni en lo que seguía sintiendo y Ansiando Cuando escribí esa carta todavía estaba escuchando a la sociedad Como todos decían que la necrofilia estaba mal Entonces yo debía estar haciendo algo malo pensaba Pero mientras más personas trataban de convencerme de que estaba loca más segura me volvía en relación a mis deseos Dijo 5 años después del hecho por el que ocupó los titulares de distintos diarios de Estados Unidos Aunque no fue lo único que dijo En 1984 El periodista Jim Morton entrevistó a Karen para el libro Apocalypse Culture Editado por Adam Parfrey El reportaje aporta el primer testimonio detallado de una persona necrófila jamás publicado En el mismo Greenlee responde a todo con honestidad y sin tapujos Como no existe nadie mejor que ella misma para narrar su propia historia A continuación reproducimos sus declaraciones más significativas editadas a modo de texto unitario Con ustedes Karen Greenlee según Karen Greenlee Toda mi vida sentí atracción por la muerte Desde niña solía organizar funerales para mis mascotas cuando morían y tenía mi propio cementerio de animales En el pequeño pueblo donde vivía había una parrilla que quedaba justo al lado de una casa velatoria Cuando comías en esa parrilla Para usar el baño tenías que entrar a la cochería Me acuerdo que cuando íbamos inventaba cualquier excusa para ir al baño sola Entraba y estaba todo lo que podía paseando entre los ataudes No me asustaba para nada Al contrario me encantaba Extraño terriblemente trabajar en funerarias Más allá de ser necrófila me gusta el trabajo mortuorio Disfruto de embalsamar y de todo lo relacionado con lo fúnebre En las funerarias La necrofilia es mucho más común que lo que la mayoría de la gente imagina Lo que pasa es que las casas velatorias no lo denuncian De hecho en una me agarraron en pleno acto y me dejaron ir sin decir nada Hubiese sido mala publicidad para la cochería En la de Sacramento trabajé durante casi un año Ahí fue donde hice muchas de mis actividades extracariquialas Tenía las llaves del lugar Así que me metía cada vez que podía cuando no había nadie A veces Pasaba toda la noche adentro Haciendo sexo o bailando sobre ellos Lo que más me pregunta la gente es cómo lo hago Cuando saben quién soy Muchos me hacen esa pregunta Incluso personas que parecen tener la mente abierta Entonces les cuento me dicen que interesante y después no quieren saber más nada conmigo No me importa decirle a la gente cómo lo hago No me molesta aunque cualquiera sexualmente experimentado debería saberlo Muchos tienen la idea equivocada de que debe haber penetración para alcanzar el placer sexual Nada que ver La parte más sensible de una mujer es el área frontal y eso es lo único que se necesita para ser estimulada Además hay muchos aspectos diferentes de la expresión sexual El contacto sensual El 69 Incluso tomarse de las manos El cuerpo está quieto y acostado ahí Pero tiene todo lo que necesita para hacerme feliz Además Todo contribuye La frialdad El aura de muerte El ambiente funerario El olor a muerto Verlos allí tirados en el piso tan indefensos encuentro al aroma a muerte muy erótico Igual Hay olores a muerte y olores a muerte Un cadáver que estuvo flotando en el agua por dos semanas o una víctima de quemaduras no me atrae demasiado Pero un cuerpo fresco recién embalsamado es otra cosa Incluso Me atrae la sangre Cuando estás encima de un cuerpo haciéndole el amor apasionadamente este tiende a despedir sangre y fluidos de su boca Supongo que tenés que estar ahí para entender de lo que hablo Hubo un tiempo en el que llegué a pensar Esto no es normal ¿Por qué no puedo ser como los demás? Atravesé todo un infierno personal de culpa hasta que finalmente me acepté a mí misma y me di cuenta que así es como soy Que esa es mi naturaleza y puedo también disfrutarla Me siento miserable cuando trato de ser alguien que no soy Cuando fui a terapia me tocó una trabajadora social realmente amable que no me juzgaba Y mientras más hablaba en las sesiones más me daba cuenta que la necrofilia tiene sentido para mí La razón por la que me mortificaba era porque no era capaz de aceptarme a mí misma Todavía seguía tratando de vivir mi vida bajo los parámetros de las demás personas Aceptarme fue encontrar la paz Todas las personas que siempre trataron de cambiarme solo ayudaron a que me pusiera más en contacto con mis sentimientos Salía del consultorio del terapeuta y me iba a una cochería No funcionó amigos Poco O más bien nada Se supo de Karen Greenlee después de que la entrevista fuera publicada Algunos artículos sobre ella indican siempre en potencial que el reportaje le habría traído consecuencias negativas Y que debido a eso se habría Cambiado de identidad y mudado a un destino incierto Lo único que se conoció a ciencia cierta sobre ella fueron dos cosas Por un lado El impacto cultural que tuvo su historia Al punto de inspirar una osada y premiada película como lo fue Kissed 1996 Dirigida por Lynn Stopkewitch y protagonizada por Molly Parker Y por el otro su vínculo con la segunda protagonista de esta nota Con quien mantuvo una estrecha amistad incluso durante su ostracismo La novia de Azrael Leila Wendall conoció a la muerte a sus cuatro años de edad Estaba acostada en su cama un domingo a la mañana cuando De la nada Alguien se materializó en su habitación y se sentó a su lado Tenía el porte de un hombre Pero no era un hombre Era un esqueleto encapuchado La pequeña Leila no se asustó con su presencia Al contrario sintió una profunda conexión Una que no había sentido ni sentiría con nadie más en su vida Con el correr del tiempo Sus encuentros con Azrael El nombre angélico de esta entidad Se fueron haciendo cada vez más frecuentes A veces Se le presentaba en la forma de un anciano vestido con ropas sueltas de color violeta y plateado Otras Como un cuervo negro de gran tamaño Fuera como fuera Su amigo la guiaba a distintos lugares Algunas veces a sitios donde terribles tragedias habían ocurrido La mayoría A cementerios Donde ambos se sentían como en casa Pronto Me di cuenta que estaba enamorada de la muerte Me acuerdo de tener 11 años y estar acostada sobre el montículo de una tumba Escribiendo poemas de amor Danzando y disfrutando mucho de esa Sensación Contaría años después Tengo la habilidad de conectarme íntimamente con la muerte a través de los cadáveres Esos recipientes vacíos que dejamos atrás cuando morimos Le reveló Wendall al periodista Chad Hensley Durante la extensa entrevista que le concedió para su artículo publicado en Apocalypse Culture 2 La secuela del libro que consolidó la fama de su amiga Karen Greenlee Como a esta última El reportaje la hizo conocida para muchísimas más personas Pero a diferencia de Karen Leila nunca se resguardó oculta del ojo público Al contrario cada vez que pudo expresó con orgullo su condición de necrófila Otras cosas distinguieron siempre a Wendall de Greenlee Quienes se hicieron amigas y mantuvieron contactos telefónicos y personales durante Décadas Primero su preferencia erótica Mientras que Karen se sentía atraída por los cuerpos sin vida de hombres jóvenes recién fallecidos Leila se inclinaba por los cadáveres putrefactos de hombres sepultados hace años Mientras más antiguos y descompuestos mejor Y segundo y más importante Leila no buscaba un contacto genital como si lo hacía su amiga Lo de ella Solamente Era acariciar parase sobre ellos y besar Esa era la manera en la que lograba convocar a su amado Azrael Según Wendall Cuando ella se acostaba con un cadáver El mismísimo ángel de la muerte se apropiaba del cuerpo en cuestión En la entrevista que le concedió a Hensley La necrófila narra y describe un encuentro íntimo que mantuvo con un difunto dentro de un mausoleo Que ejemplifica sus experiencias eróticas con la parca Alcé la vela encendida que llevaba y me encontré con una figura supina que yacía sin vida en una cama de paja y tierra Me agaché sobre el derruido ataúd y empecé a arrancar la sábana seca que cubría el cadáver Cuando descubrí aquel cuerpo hermosamente descompuesto Tuve que desatar la amarra con la que sus marchitos brazos se sujetaban a su pecho Mientras me inclinaba sobre él Una de sus manos esqueléticas lentamente se levantó y me acarició La otra mano me sujetó en un frío abrazo y me arrastró hacia el interior del cajón Hasta que mis labios estuvieron presionados contra su carne podrida Su sabor era dulce como un néctar exótico Hundida en el abrazo de ese frágil cadáver sentí mi corazón latiendo contra su pecho hueco Pasé la noche junto a mi amante en su tumba A la mañana Antes de irme Le di un último y apasionado beso que dejó el sabor de la dulce tierra en mis labios Su amor y devoción por Azrael la llevó a dedicar su vida entera a estar lo más cerca suyo que le fuera posible Como Greenlee También llegó a autocuestionarse Pero En el fondo siempre estuvo segura de lo que le pasaba Mientras más me involucraba con todos los aspectos de la muerte Más confirmaba todas las cosas que venía sintiendo a nivel espiritual En su momento todavía dudaba Me estoy volviendo loca Pensaba Pero creo que cuando ves cuerpos rígidos moviéndose Haciendo gestos y todo tipo de pequeñas y extrañas cosas Medio que te vas convenciendo Siempre me sentí más cómoda entre los muertos que entre los vivos Sentía que pertenecía al mundo de los muertos Y que el él de los vivos me era ajeno Yo dominaba Fue así que Después de trabajar algunos años en el área de arqueología forense de una morgue Y de perder su trabajo por convertirse en sospechosa de actividades Necrofilas Wendall se mudó de su Long Island natal a Nueva Orleans Ahí Ella y su pareja Daniel Kemp compraron una antigua casa abandonada Que convirtieron en su hogar y en el epicentro mundial del culto a la muerte Bautizada como Westgate Necromantic Artibux Esta librería Galería de Arte Museo se volvió el punto turístico más visitado en cuanto lo oscuro se refiere Desde allí Leila homenajeó a su amado a través de muchísimas pinturas, esculturas y libros publicados Hasta que el huracán Katrina destruyó la propiedad Wendall no pudo pagar la reparación de aquel verdadero templo que había levantado Pero continuó honrando a Azrael hasta que éste se la llevó El 28 de febrero de 2020 Algunos años antes de unirse definitivamente al mundo de los muertos al que siempre había sentido como su verdadero hogar Le confesó a la periodista Alison Fensterstock que sus actividades íntimas con cadáveres habían terminado Ya no necesito el contacto físico como catalizador Ahora tengo un vínculo más espiritual Una conexión directa sin intermediarios Consciente y consecuente como siempre Leila Wendall practicó su idea de necrofilia hasta el final Como dijo en aquella entrevista publicada en el año 2000 No creo en el sexo con los muertos No creo que esté bien desenterrar un cadáver y hacer lo que uno quiera con él Estoy muy Muy en contra de eso Eso es una violación El concepto que se tiene de la necrofilia en la actualidad no tiene nada que ver con lo que pienso Para mí El cuerpo de un difunto es un altar sagrado Es un punto de contacto con la energía de la muerte Algo tangible Algo para tocar violar un cadáver simplemente para satisfacer las propias necesidades sexuales Es la más alta forma de irreverencia que uno puede Mostrar El verdadero necrófilo solo desea intimidad con la muerte Si hubo alguien que lo logró fue ella A mi modo de ver esta práctica al sexual es una locura Pero el mundo está hecho de eso Fanteichas unas contadas y otros son secretos Si les gustó el vídeo dale like Nos vemos en otro vídeo paranormal Gracias